Buen día, buen día para todo el país. Título del desayuno, ya lo sé, repetitivo, obligado. Tan repetitivo y obligado, lo siento, como lo que viene ocurriendo sistemáticamente cada vez que la Presidenta de la Nación realiza una cadena nacional. El título de este desayuno es Cadena Nacional de Mentiras Expuestas. Es mentira que haya un cepo cambiario. Nuevamente, ayer la Presidenta de la Nación, con el argumento, la excusa de los tres años de la ley de medios, el ultimátum al Grupo Clarín para que desinvierta, se desprenda de los medios que la ley respectiva no le deja tener. En medio de la andanada directa y sin eufemismo del nuevo titular del AFSCA, Martín Sabatella, que prometió cumplir la ley con corazón militante, la Presidenta deslizó una cadena de mentiras expuestas. Expuestas a la lógica más elemental, al criterio, a la comprobación más simple de cualquier ciudadano. Es mentira que haya un cepo, dijo. El único cepo que hay es el democrático para que no se cumpla la ley. Les pido que cumplan la ley. Acá todos tienen que cumplir la ley. ¿Quién lo dice? Un Estado que no cumple la ley. Qué paradoja, ¿no? Qué autoridad moral. Es mentira que haya cepo, dijo la Presidente. Justamente ayer en que el gobierno del Chaco, firmado por el titular de Hacienda, el gobierno de Capitanich, hombre de la Presidente, por escrito decía a la Bolsa de Valores y a sus acreedores que por las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central no podía abonar la deuda en dólares, sino que debía ser en pesos. No hay cepo cambiario. Bien. Tampoco hay pobreza en el 22%. La pobreza es del 6% apenas. También es cierto que se puede comer con 6 pesos o con 13 pesos. Lo puede hacer una persona por día, según el INDEC. Tampoco es cierto que el gobierno no cumpla los mandatos de la Corte que le fijan que tiene que pagar el 82% móvil a los jubilados. No, también es una mentira esa. Tampoco es cierto que el Estado pague en negro, ¿verdad? Porque el Estado cumple con la ley. Pero el 78% en negro del sueldo de la Prefectura, no sé, es culpa de Menem, que no está en el poder ya hace una buena pila de años, aunque en su sombra final está con reflejos condicionados condicionados de kirchnerismo explícito. La cadena nacional de mentiras evidentes se expone una y otra vez. ¿Cuál es la contraprueba? La realidad. Pero lo más curioso es que los aplaudidores se hacen cada vez más efusivos. El grito de los acólitos aturde a la propia Presidente. Que se aturde con el espejo. Que se marea con su espejo. Las mentiras quedaron expuestas en Nueva York, pero no importó demasiado. Dichas aquí, sin la repregunta de los periodistas, se pueden volver a poner en juego. Total, lo único que importa es la cortina de humo, la distracción final. Allí se ha presentado el 7D, la madre de las batallas, para ocultar las deficiencias. ¿Bastará que renuncie el hermano de la Ministra Garré para desactivar la perversidad del Estado que persigue a los privados que no pagan en blanco, pero paga en negro y no cumple con la ley? Mire, si la ley de medios triunfa, tal y cual lo quiere el gobierno, usted se encontrará, no sólo con una cadena nacional de mentiras explícitas, también se encontrará con una gigantesca cadena privada que como eco de esas mentiras oficiales retumben en sus oídos. Piénselo. Buena jornada para todo el mundo.